Súper clásico de Scorsese, el gran director del cine de Gangster, bueno hay varios En su momento Sergio Leone haciendo el Gangster, judío en Nueva York también muy bueno, pero Scorsese es un súper clásico, esta película es un súper clásico, con un recuarto espectacular, actores con los que Scorsese ha seguido trabajando después Esta película se llama Good Fellas, en castellano se llama Buenos Muchachos, buenísimos estos muchachos Acá la parte que les estoy pasando, como es temprano, por lo temprano, es una hora de la mañana en la cual hay gente menor viendo esto Si es que algo puede escandalizar a un menor todavía, la violencia, ay, 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 la violencia fuerte, esto es solamente una pequeña, una pecata minuta, una cosa diminuta ¿Por qué hemos puesto esta cuestión? Porque hay una cosa del Whatsapp que publica el comercio, publica el comercio ayer, de un diálogo entre el presidente Castillo y el general Vizcarra Entonces todavía, jefe del ejército, comandante general del ejército, hay algo, bueno, que termina, este Whatsapp termina con la renuncia de Vizcarra, ¿no? Bueno, renuncia no, perdón Termina con Vizcarra enterándose de su resolución de finiquito en el diario El Peruano Y entonces Vizcarra le manda al presidente un Whatsapp que dice lo siguiente Gracias señor presidente, ese es el precio de ser oficial digno y firme Me voy con el reconocimiento de mis oficiales técnicos y suboficiales y tropa que es lo más importante y lo que me hace digno Le deseo suerte y cuídese, ay, y ahora para mí lo bravo Está rodeado de gente muy mala e incompetente, suerte señor presidente, me parece que en el fondo usted es una buena persona La dice Vizcarra, a Castillo, ojalá no lo traicionen como lo han hecho conmigo Solamente, solamente le faltó decir como usted me ha traicionado a mí Pero bueno, me quedo con lo de buena persona Yo no sé si esto es una... a mí si me dicen algo parecido en el sentido de que mira, tú en realidad eres un pobre diablo Pero eres buena persona, yo me sentiría esto ofendidísimo ¿A qué viene todo esto? Esto viene en este Whatsapp que confirma lo que ya se venía diciendo, digamos La novedad del Whatsapp es que es un Whatsapp en el que aparecen los textos que le manda el presidente Castillo al general Vizcarra Abogando por una persona Y por supuesto a esto hay que sumar los del ministro Ayala, ¿no? Ministro de Defensa en aquel momento Que inclusive el día de hoy el Congreso publica nuevos textos, nuevas comunicaciones Eso lo vamos a tratar también en el programa Pero esta despedida de Vizcarra, evidentemente, es tremenda Y esto significa, de alguna manera, que se confirma lo que se venía diciendo anteriormente Con este texto del presidente Castillo Así que este es el acontecimiento político con el que comienza esta semana Y lógicamente, habría que pensar si el temperamento de los congresistas hubiera cambiado con este Whatsapp O no necesariamente Porque, ojo, cuando los congresistas rechazan la moción de Pati Chirino Ya se sabían cosas de Ayala y compañía Cuidado, o sea que tampoco era cosa clara Pero en fin, ¿esto le echa más leña al fuego? Yo creo que sí Personalmente yo creo que sí Y coloque en situación muy delicada Estos diálogos de Castillo con los militares Y la posición muy delicada de los militares A esta narrativa se le está oponiendo otra narrativa Probablemente yo haría lo mismo Que es las supuestas versiones de lo que la señora Alba Presidente del Congreso Dijo ante un grupo de diputados españoles Y entonces hay un sector de la prensa Está levantando esto Con el obvio objetivo O por lo menos el resultado práctico De que lo otro Este tipo de cosas como los Whatsapp Pues bajen de nivel Entonces dice que se va a investigar Que fue lo que dijo Alba Realmente o no O si nos encontramos con la realidad De que esto es un cimento total Y absolutamente indemostrable Salvo que aparezca nuevamente Como dice Zapata En el lenguaje Electronal Un video o un agudo Que demuestre lo contrario Y finalmente tenemos La última encuesta de CPI Que la ha publicado ayer Panorama Con cifras tremendas La desaprobación del presidente Llega al 62% 62.1% Su desaprobación En Lima y Callao Que siempre es mayor Que en la del interior Como dicen la gente del país En Lima y Callao Llega al 75.3% Y en el llamado interior del país La desaprobación Alcance el 54.4% Pero esto todavía no es suficiente Para que la mayoría Vote a favor de la vacancia 49.5% no está de acuerdo 43.7% Si está a favor La novedad es la caída brusca De la popularidad presidencial En sus grandes bastiones Por ejemplo El sur andino Por ejemplo Todo lo que es provincia Fuera de Lima En gran parte Este ha sido un voto Antilimeño Pues bien Esa roca antilimeña Empieza a pulverizarse Señoras y señores Porque claro Al final Tú también tienes que cumplir Lo que prometes Pues hermano Que sea parte De lo que prometes Del 30% Entonces la gente Le quita rápido Respaldo al presidente Esto es lo que está Ocurriendo En este momento De manera que entramos A una etapa Prácticamente ya no va a pasar nada ¿Por qué no va a pasar nada? Bueno Van a salir nuevos Nuevos mensajes Bueno Ya han salido algunos Que están en el comercio Ahora también Lo vamos a comentar ¿Por qué? Porque llega la navidad Llega el año nuevo Etcétera Etcétera Pero después Vamos a ver Qué es lo que ocurre Así comienza Nuestro programa Vamos a tener A Fernando Vivas Fernando Vivas Tiene unas crónicas De espionaje Yo las califico así O de suspenso O policíacas Género policial Muy interesante ¿No? Sobre Cómo se elaboró Por ejemplo Dice ¿A quién hay que condecorar Por haber impedido La vacancia? Dice Fernando Vivas Y hace un repaso De los que Los héroes De la antivacancia Lista Que no sé Si para Veneplácito De Pedro Castillo Es encabezada O integrada Por lo menos Por Vladimir Serrón Acá me acuerdo Unas últimas veces Que vino Vivas Cuando salió Un comunicado Furibundo De Perú Libre Diciendo que Castillo Era prácticamente Un fenómeno De naturaleza Porque había ganado De casualidad Yo puse Pusimos un video De Plácido Domingo Sobre la Dios Y entonces Vivas me dijo Cuidado Que Plácido Domingo Puede ser Dementido Por los hechos Lo de la Dios De Cerrón A Castillo Es relativo Y es temporal Esto ¿Quién tenía razón? Dos Cerrón Y Vivas Y Fernando Vivas Tenía razón Yo pensé Que iba a haber Un video Un poquito más dramático Por mi natural Tendencia operática Una bella combinación Bueno Así estamos Señoras y señores Sin olvidar Que este programa Llega gracias A Hypermercado Cerámico Tus